Piero, ¿en qué situación nos encontramos actualmente en Venezuela? Sí, César Miguel, es muy importante la pregunta porque efectivamente nosotros, el mundo, digamos, vivió una ola de democratización muy importante desde mediados de la década de los 70. Muchos países que vivían bajo regímenes dictatoriales, militaristas o excesivamente autoritarios, fueron dando paso, digamos, a gobiernos democráticos, a sistemas políticos más abiertos, más plurales, más alternativos, y esa narrativa se consolidó en muchas partes del mundo, tanto así que hoy por hoy, digamos, según Latinobarómetro, según Eurobarómetro y otros indicadores internacionales importantes, el concepto de democracia, César Miguel, está arraigado en la cultura política, en la cultura política de las sociedades alrededor del mundo entero. Entonces, en esta nueva arremetida del autoritarismo, tenemos la dificultad que los líderes autoritarios están usando narrativas democráticas, están justificando mantener el poder a toda costa con narrativas supuestamente democráticas, pero que en la práctica efectivamente lo que se traduce en una reducción importante de los espacios plurales y de los espacios de alternabilidad, que son muy necesarios para calificar efectivamente como un sistema político democrático. César Miguel. Se está insistiendo en una repetición de elecciones. Es la apuesta por parte del régimen venezolano, con lo cual es la confesión de que el CNE ha sido un fracaso y algún castigo debería recibir ese CNE, evidentemente, después de un fracaso como ese. Pero en esa eventual repetición de elecciones parecen sumarse gobiernos como los de Brasil, México y Colombia. Por supuesto, es muy distinto decir que se repitan elecciones en Venezuela porque no las repetimos también en Colombia o en Brasil o en México o en cualquier otro lado. ¿Qué le va a ocurrir a la democracia latinoamericana si en efecto ese es el escenario que termina planteándose, Piero? Sí, sí, es una interrogante nada despreciable en estos momentos. Yo particularmente opino que aquí hay un paso previo. Entiendo, César Miguel, que hay un esfuerzo importante para destrancar el juego, para allanar un camino de diálogo, de concertación, que pueda facilitar efectivamente una transición política en Venezuela. Porque el país habló, el verdadero país habló el 28 de julio y mostró que cambió, digamos, radicalmente su percepción política y su comportamiento político. Y eso naturalmente tiene que traducirse en cambio a nivel institucional en el país. Entonces entiendo el esfuerzo diplomático que se está haciendo, pero es que aquí hay un paso previo, César Miguel. Es decir, nosotros tuvimos en Venezuela una jornada extraordinaria. El día 28 de julio, comportamiento cívico ejemplar. La ciudadanía estuvo a la altura. Los venezolanos se mostraron a sí mismos y le mostraron al mundo entero su apego a la cultura de la democracia, al valor o a las valoraciones de la democracia. Y eso tiene que transparentarse en el resultado, César Miguel. Es decir, antes de pensar en una repetición de elecciones, yo creo que tanto los venezolanos, las venezolanas, como la comunidad internacional merece conocer a ciencia cierta el resultado electoral. Y eso está establecido categóricamente en la Ley Orgánica de Procesos Electorales del país. Necesitamos conocer los resultados desagregados y que puedan ser potejados con las actas que están en posesión de los sectores opositores del país y que están en posesión de los sectores afines al gobierno de Venezuela, del partido de gobierno, en este caso el PSUR. Entonces, ese paso previo tiene que darse, tiene que compararse, tiene que mostrarse, transparentarse para que efectivamente haya la posibilidad real que Tirio y Troyán reconozcan el resultado que surgió de las urnas electorales ese día 28. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV. Somos TVV. Somos TVV. Somos TVV. Somos TVV. Somos TVV. Gracias.